Y bien, continuando con Con los especiales en la secta deportiva Hoy la verdad que gracias a la gente de Familia Viajes Gracias de corazón Nos viajamos hasta acá, hasta Barrio Jardín Mirá toda la gente que está alentando acá justamente la nota Hoy hay un gran público Bueno, se quedaron estáticos, pero no La verdad que la gente en la T alienta mucho Y estamos acá con el Bombardero de Prado Lo conocen también como Lucas Pero la verdad que el árbol genealógico marca Que todos se llaman René Lucas, hola, ¿cómo va? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por venir a hacerme la nota Muy agradecido Y la verdad que es un gusto poder hacerlo Me dijeron que la verdad uno de los principales críticos No es de los comentaristas Por ejemplo, como Diego Latorre O de los más elevados Sino que el principal crítico de Olase Que le sigue la carrera al minuto a minuto Es justamente una gran formadora Nancy, la abuela ¿Es la principal crítica ahí que te sigue en el segundo segundo todo? Sí, sin duda Sin duda, desde muy chico Mi abuela la verdad que es como mi segunda mamá Ella siempre iba a todo mi partido de juvenil y demás Antes de los partidos siempre hablo con ella Siempre cuando hablo me emociono mucho Porque es la que siempre estuvo conmigo Junto a mi mamá, a mi papá En todo momento estuvo ella A veces también se extraña Pero sí, en todo momento después del partido también hablo con ella Y me caga a putear por cosas que no hice Porque también mi abuelo fue futbolista Y sabe mucho Y bueno, la verdad que Siempre lo que me dice Es para sumar Porque ella la verdad que es Seguramente la persona que más quiere que me vaya bien a mí Y la verdad que Tenerla todavía Para mí es tratar de disfrutarla a lo máximo Por eso cuando tenemos fecha libre o algo Siempre trato de ir a Uruguay para verla Vos fijate que hermoso, que magnífico esto que estás mencionando Que conozcan todas las sensaciones que tiene el jugador también Porque te traigo a la abuela Y te trasladaste Te emocionaste ¿Qué es lo primero que recordás cuando te llevé ahí con Nancy y con la abuela? Y que también viviste justamente con tus primos que te criaron y todo Sí, bueno, uno recuerda mucho por todo el cariño que me dio ella Cuando era muy chico Cuando mis padres estaban trabajando todo el día Y ella me crió junto a mis primos hermanos Camila y Germán Y bueno, la verdad que Siempre me crió con mucho cariño Mucha educación Siempre me dio todo lo que tenía al alcance Ella daba la vida por nosotros Siempre hasta este momento quiere que nos vaya excelente Nos das consejos Siempre está en todo momento preocupando por nosotros Aunque ya estemos grandes Por eso yo siempre la recuerdo con mucho cariño Y la extraño también cuando ahora me tocó irme afuera Cuando irme afuera para jugar al fútbol Que es lo que más amo Y ella desde muy chiquito, desde que me acuerdo Siempre estuvo conmigo Y por eso es que me emociono cuando hablo de ella Dicen que el gol es un pase a la red Y en el fútbol también con los protagonistas Vamos a aprovechar las redes sociales Acá entro a Instagram Lucas Olaza ¿Conoces a este desfachatado que está ahí con el joystick? Me dijo Germán Eterno hijo mío ¿Es así? Ah, bueno Yo cuando éramos chicos jugamos Esa es una foto ahí de la selección sub-20 Que cuando concentramos jugamos mucho al Playstation Y bueno ¿Qué equipo elegías? No, a mí me gusta el City, el Bayern Juego con esos equipos Y bueno, Germán cuando yo era chico se aprovechaba Porque era obvio, me ganaba Pero ahora desde hace poco Preguntale de nuevo A ver cómo le está yendo ahora Me parece que hubo justamente un capítulo que le faltó Pero bueno A él le gustó comentar hasta donde correspondía La verdad que también Freestyle vos practicás? ¿Cómo? Freestyle Y un poco, un poco Antes lo practicaba más Vamos a repasar un video Y lo quiero ver En qué intento hiciste esto Porque la verdad Una locura para mí Con este video tus representantes aprovecharon Y te metían en todos lados Sí, ese fue un video de Brasil Que lo hice cuando Un día que no entrenaba Y tuve que hacer Sinceramente Varios intentos Pero no más de 10 No más de 10 Mirá que crack Y de ahí quizás un poquito Mejoraste la pegada Hoy más o menos le pegás La verdad lo reconozco No sé si a mi nivel Pero bueno Un poquito Aparte desfachatado Buzo rosa Gorra para atrás Mirá para el otro costado Champions League Nada, bueno Uno siempre Cuando tiene momentos libres Trata de También jugar a la Jugar a la pilota Porque es lo que a uno le gusta Te veo que La verdad Problemas de memoria no tenés, ¿no? No, no ¿Por suerte no? No, porque Como te hiciste la cara de tu papá Todo yo digo Capaz que se olvida Como es la cara del papá No sabe Entonces se la escribió Acá estamos viendo también Justamente Una imagen Con tu viejo El verdadero René Olasa O al menos René Olasa René 2 Sí, mi papá También es uno de De los pilares De mi vida De mi carrera También es muy crítico Y me enseñó mucho Por el tema de fútbol Y como padre también La verdad que es una persona Muy especial para mí También al igual que mi abuela Pudo darme todo Lo que tenía a su alcance Quizás mucho más De lo que podía Por eso uno también Es muy agradecido Y en este momento también Siempre está con ellos Porque es Yo creo que Son los pilares Los principales De mi vida Y bueno También sí Me los tatué A mi papá Y a mi mamá También tengo tatuajes Por mi abuela Yo creo que No me adelante la nota Olasa Porque ahora le iba a mostrar A la madre Que ya después lo retan Pero bueno Sí, sí No, tengo también Tatuajes de mi mamá De mi papá Y de mi abuela Y también de mis primos De tus primos ¿Comparten un tatuaje especial Con tus primos? Sí Son las reliquias de la muerte De Harry Potter A mi prima Camila Le encanta mucho Harry Y las películas Y demás Por eso también Compartimos eso Que significa hermandad Justamente Ahí la hermandad Yo la verdad que al único Harry Que conozco Es a Harry Kiwi El zurdo que jugaba en Australia Pero después Harry Potter No lo pasé Pero me interioricé Acudí a grandes especialistas Como Jerónimo Torres Santor Unas ojeras tremendas Vive ahí con Harry Potter La tecnología Champions League Aparte ahora que lo nombré La nota Unos mangos me va a tirar Las justamente Ahí en la reliquia Me destacó La capa de la invisibilidad ¿En qué ocasión de tu vida Vos utilizarías justamente La capa de la invisibilidad? Uh, qué pregunta difícil es Cuando tiraba en el liceo Papelito a la profesora Y te ponía en la cama Ahí genial Ahí genial Estaría genial Varita de Sauco Esa es la más poderosa Vos tenés justamente la varita Para elegir algo clave ¿Qué elige Lucas Solasa? ¿Cuál es el deseo que pide? El deseo que pido Es que Tratar de disfrutar a mi familia Lo máximo que pueda Porque son los pilares De mi carrera Tanto futbolística Como personal Y bueno Eso es lo que yo deseo Tratar de disfrutarla Lo máximo posible Una vez un relator Dijo Lo pensé entre copas Lo pensamos entre copas También Este El agradecimiento A la gente de Famiglia Viajes Por eso hoy estamos También disfrutando En Córdoba Un lugar que te gustaría conocer O el cual conociste Y volverías Para vivir Para conocer una aventura Llevar a los amigos El día de mañana a vivir Tuve la oportunidad De estar en Celta de Vigo La verdad que España y Vigo Por lo menos Vigo Una ciudad muy tranquila Donde viví con mi mamá Yo creo que es una ciudad muy segura Tranquila para vivir Tiene mar La verdad que Ese lugar es donde yo quizá Eligiría para vivir Porque es una ciudad Muy tranquila Muy segura Muy linda Yo creo que me gustó mucho Vivir ahí Mirá vos Yo también conozco a Vigo Pero a Vigo Mortensen No sé si estamos hablando De lo mismo Pero bueno Este cada uno A lo que le va alcanzando Y demás Seguimos revisando Tus redes sociales Me figura una foto de Chiquito Donde todo comienza A través de un sueño Se habla también De que quizás El día de mañana Frank y Fabra Lo vienen viendo también De otros clubes Y demás Jugaste en la Bombonera Lo volviste a revivir Me acuerdo que también Te sacaba fotos Cuando estabas en Paranaense Pero acá yo creo que hay Una imagen que Vale más que mil palabras Y quizás los sueños están Para cumplirse Y ahora se llega una gran chance ¿Conocés a este Chiquito? Sí, sí Cuando era muy chiquito La verdad que Me gustaba mucho Usaba siempre La camiseta Bueno Me sigue gustando También Yo creo que es Un gran club Quizás A la mayoría De los jugadores Le gustaría jugar ahí Pero bueno Sí, desde muy chiquito Siempre usaba La alimentaria Porque bueno Es un club Que también me gusta mucho Jugaste ahora hace poquito Con talleres ¿Late de verdad? Sí, la verdad que Que la gente Alienta mucho El estadio La verdad que es muy lindo El marco La verdad que es impresionante Y bueno La verdad que Que se hace sentir La verdad que Que yo nunca había jugado Con gente Y la verdad que Que me sorprendió Es inevitable también No preguntarte Por el buen presente Que venís llevando Y que el maestro Y Uruguay Está también En un recambio generacional ¿Pensás En llegar al mundial O ya apuntando A entrar en la nueva camada Para el próximo? Sí, bueno La verdad que Es una ilusión Que siempre Cada jugador De su país tiene Lo más lindo Creo que Que le puede Que le puede pasar A un jugador Me tocó estar En la sub-20 Y la verdad que Es algo que se disfruta Muchísimo Es una De las experiencias Más lindas Que tuve Futbolísticamente Y bueno Sí, uno siempre Siempre trabaja Para eso Para mejorar Para poder tener Una oportunidad Y bueno Hasta que no Cierre la lista Uno siempre tiene Tiene chances O tiene la ilusión De poder estar ahí Y después Obviamente Si uno no está acá Obviamente Va a seguir trabajando Para poder lograr Tener una oportunidad Bueno Y después en Rusia Hacemos la parte 2 Arreglamos con la gente Familia Todo Más vale Lo invito yo Ahí está Olvidate Ya queda Asentado Y demás La Copa Libertadores Que quizás Es el objetivo Principal La gente También se entusiasmó Con el probable Campeonato ¿Está en la mente También Que la Copa Libertadores Está ahí Está tangible Está palpable Sí, sin dudas Sin dudas Es un objetivo Nuestro Desde que arrancó El año El objetivo Era clasificar A una de las dos copas También Tuvimos la chance De pelear ahí arriba Quizás ahora Nos alejamos Pero bueno La verdad Que estamos Muy orgullosos Todos De poder hacer Esta campaña Vamos a seguir Luchando Por clasificar A las Libertadores Sin dudas Estamos en camino Vamos a seguir Trabajando Para lograr eso Lo viví acá En el día a día Apenas estando Horas en Córdoba Lo que es Belgrano Y Talleres La verdad Que es una ciudad Totalmente dividida Y el folclore Y cómo se vive Vos también Lo trasladás ¿Qué fue vivir El clásico Por ejemplo? Sí Desde que llegué A Talleres La verdad Quedé muy sorprendido Por la pasión De cómo lo vive La gente Y la cantidad De hinchas De Talleres Que hay La verdad Sin dudas Me sorprendió De buena manera Y la verdad Que el clásico Es No sé Para los hinchas El único partido Que sobresale De los demás Lo viven Muy intenso La verdad Que es muy lindo También jugar Un clásico El jugador También lo disfruta Por el marco De la gente Y bueno Las semanas Anteriores al clásico La gente Te lo hace saber Y eso es lo que Lo que hace También el fútbol Talnito Te traslado plenamente Acá a Córdoba ¿Mate o Fernet? Ah, mate Mate Sí Pero yo creo Que los cordobeses Prefieren Fernet Y otra que Que se abra siempre Te aprovecho vos Que lo tenés En el día a día El loquito Ese que juega De cinco Un pelado Un pibito Que recién anda apareciendo De otro planeta El Cholito Veñazó Sin duda Sin duda Siempre remarco Lo mismo de él Ustedes lo ven Como jugador De fútbol Pero yo Desde que estoy acá También lo veo Como persona Y desde que llegué Me sorprendió muchísimo Por la calidad De persona que es Como jugador Ya lo conocía Y ahora Todos los días Me sorprende Por las cosas que hace Por la intensidad Que mete Por cómo juega La verdad que Que siempre digo Que para mí Es el mejor jugador Con el que me ha tocado Compartir plantel La verdad que Me sorprendió De todo punto de vista Más allá de De la clase de jugador Que todos lo ven Y todos saben Como persona La verdad que Que me sorprendió Por todo lo que ganó Por la humildad que tiene Y la verdad que Sigue siendo uno más De nosotros Es el mejor jugador Con el que te tocó Compartir plantel Justamente ahí Lo mencionás Lo tenés en el día a día El seleccionado argentino En la zona justamente De volante central Como que está todavía vacante O hay algunas pequeñas dudas Si está escuchando Sampa Le tenés que pegar Un Le tenés que brindar Justamente una ayuda Le decís Mirá Este en la selección Hoy por hoy Estando a dos meses La verdad que lo merece Sí, sin dudas Viene haciendo Sí, eso De la carrera Viene haciéndolo Pero ahora La verdad que Se remarca más Por la campaña Que estábamos haciendo Y sin duda La verdad yo creo Que Argentina No tiene un 5 Que marque Con la actitud Que tiene Y como juega Yo creo que Que tiene todo El partido En la mente Está siempre Donde tiene que estar Juega Como tiene que jugar Es uno De los más precisos Es muy difícil Que te derra un pase Todos los quites Que hace En cada partido La salida De balón Que tiene Yo creo que Argentina Y esto lo digo Seguro No tiene un 5 Como Cholo Guiñazú Fíjate Y también El Cholito Guiñazú Utilizarlo como disparador Y vamos a hacer Un versus Que acá siempre tenemos En la secta deportiva También con otro Pelado zurdo Que algo juega Que fue compañero tuyo En el Atlético Paranaense Adriano Vamos a hacer Un versus Vos tenés que elegir Al Cholito Guiñazú O Adriano Acá están sonando Los redoblantes Está la imagen De Adriano Del Cholito Guiñazú Vos tenés que elegir Pan y queso ¿A quién elegís De los dos compañeros Con quien compartiste Plantel? Con los dos Somos campeones Como se lavó las manos Muy bien Al final Vamos arriba nomás La garra charrúa Pero acá Bien Tiquit Para salir de joda Mirá que El brasileiro Es jodido El Cholo Estuvo mucho tiempo En Brasil Otra vez Tengo que elegir A lo bueno No Elijo al Cholito El Cholito Guiñazú Mirá Hay que ganarle A Adriano Para salir de joda La verdad Que este es El batacazo Pon en la música Y en esto Está también atento Marcelo Tinelli Mejor bailarín Mejor bailarín Cholito también El Cholito Pero juega El Cholo nomás Ahora con esta Esta es brava Y esto se tiene que saber Del otro lado Te quiero utilizar Porque se tiene que saber La verdad El más pollerudo De los dos Uh Adriano no tenía Era soltero Ahora ya Ya respondí Ahí está Ahí está Casados Vos estás casado Suponete El día de mañana ¿A cuál de los dos Le dejás tu señora Y vos estás tranquilo Que no va a pasar nada? El Cholo también El Cholo Bueno 3 a 1 Líquido El Cholito Viña Azul Y festeja a la gente Acá en Barrio Jardín También lo delira Todo el pueblo Alvia Azul Adriano ¿Quién te conoce? 3 a 1 Chao Brasil Argentina 3 Brasil 1 Mirá Ganamos Te quiero invitar Acá Porque la verdad Si tenés un tatuaje Quizás un poquito Conocés acá De Harry Potter Y demás Aparte vi Se te ensanchó Es como que estaba Poniéndote en pase Filtrado Nico Jiménez Y vos llegabas Ahí al vacío Hablando de Harry Potter Entonces a ver si sabés Plenamente Te invito Cerramos la nota Con un duelo mágico ¿Lo aceptás? Uy acepto Todo bien Acepto Pero vamos a Vamos a ponerle picante Porque esto así Ya gambeteaste antes ¿Apostame una camisita Para la gente En las redes sociales Que participe? Si Si Claramente Dale Entonces duelo mágico Atento Quédate prendido Acá en la secta deportiva Viene el especialista Si señoras y señores Que conduce a veces Al lado mío Jerónimo Torres Santoro Se leyó todos los libros Todos los tomos Ganá por favor Que quiero la camiseta Para la gente Ganá porque te liquido No volvés No volvés a Buenos Aires Bueno Luquitas ¿Aceptado entonces El duelo mágico? Si aceptado Bueno Luqui Un gusto Ahora me toca a mí Bueno picante el asunto Tiene que ser Como Así como Así como la primera Guerra mágica Y como la segunda Esta es la tercera Digamos Yo vendría a representar A una de las casas Vos elegí la que quieras Yo voy a jugar con Happenpuff Porque me parece Que es la que más me identifica Por el color amarillo Que es una historia personal ¿Con cuál vas a jugar? Obviamente con Gryffindor Bueno no lo elegí Para dejártelo Es una realidad Vio que te cambió la cara ¿No? Porque con Nico Estabas como Sí Qué buena nota Está todo Ahora ya vine yo Y ya cara seria Ya está Me matá Estoy seguro A ver Vamos El Cabildo o el 25? Cabildo El 25 Ya arrancamos mal Te pido que menciones Cinco personajes principales De los que más te gusten De Harry Potter Todos La consigna es Todos De la casa de Gryffindor Ron George Hermione Harry Y Hay tiempo acá Porque No No hay tiempo Y El hermano De De George ¿Cómo se llamaba? Acordate con qué empieza El nombre de Kudelka Frank Se llama Fred Se llama Fred No me acuerdo Ferdy Bueno Infantur Está me parece que acá La banda Te toca preguntarme Amigo Estamos 1 a 0 arriba Jugando con Happenpuff Yo te voy a preguntar A qué edad Entró Harry A Howard Me la voy a jugar Habría que chequearlo igual Obviamente Lucas Confiamos plenamente En tu palabra A los 11 años Uy no sé si a los 10 Chequeame Chequeamelo Te toca a vos Tranquilo Te voy a hacer una fase ¿Quién al final De las películas Es el novio Hermione? Bueno Ron 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 Weasley Ron Weasley Yo fui bueno Estamos triunfando 2-0 Voy a Voy a ser bueno también Voy a pasar a destacar 2-0 arriba estamos Te voy a hacer la misma pregunta Al principio Pero relacionado A Slytherin ¿Cómo se llama El máximo rival De Harry Potter? Draco Malfoy Ahí está ¿Te gustaba Draco Malfoy? No Para nada No me gustaba Hinchabalo un poco Sí La verdad que sí Porque a mí me gustaba Me gustaba Griffith Ya ganaste vos Dale Lo dejamos así entonces Por primera vez ganamos Porque la otra vez Este Satrapa jugó al truco Con Alexis McAllister Y perdió Porque cantó en video Con un 5 Y Ale McAllister Le pegó un baile bárbaro Así que bueno No bueno La verdad que Muchas gracias Ahora le doy la camiseta ahora Muchas gracias por la nota La verdad que Sabían todo de mí Investigaron mucho Me encantó Así que nada Agradecerles a A todos ustedes Por bueno Por el agradable tiempo Que me hicieron pasar La verdad que bueno Por eso también Les agradezco Y bueno Nada Yo creo que De las dos partes Pasamos muy bien Muchas gracias Luqui Y la verdad La rompiste toda No Muchas gracias a ustedes Y agradecerles de nuevo Para que nos ganamos la camiseta Vamos a terminar Todos bien arriba Que la verdad La pasamos bomba Con Lucas Ulaza Cantamos una de talleres Para la banda Porque la testa De la cabeza Tomando cerveza Gracias por ver el video